muy buenas gentes soy tortuga7846 aquí estamos otra vez con rainbow six hoy estamos otra vez con misa que ya va a ser un clásico me parece en el canal por lo menos con rainbow six vamos a elegir a nuestro personaje vamos a ir con la twitch para ver si podemos romper alguna cámara o romper las baterías o los rutas que están dando vueltas misa se ha cogido el termita pero no tiene bueno yo puedo ir con él porque no tiene toucher de hecho voy a ir con él esto es rehén podríamos haber también cogido un castle bueno para después ya estoy totalmente loco estamos en la fase de atacar y ya quiero un castle después me cojo el castle misa vale y nos quedamos en punto los dos ahí y nos cargamos a quien sea a quien haga falta hoy te vas a caer hasta tarde jugando al hurqueo vas a ir hostia misa 261 de pin eso pero eso por qué por el internet porque está en méxico bueno yo ahora mismo tengo en teoría tengo buen pin tengo 62 de pin si volando pero no mato nada no mato ni no mato ni el aire recién recién me había marcado una partida super guapa bueno dentro de un rato voy a subir una que también me ha quedado bastante bien sí pero quería reventar algo pero me da que no voy a reventar nada están arriba voy a ver si puedo romper la cámara esta está aquí también y la cámara esta está del otro lado no sí aquí 10 segundos cámara rota 5 segundos y fuera confirmado el rehén ha sido localizado rehén encontrado ¿dónde? ¿dónde? abajo del todo ¿no? DRD activo sin el circuito único posible por el número eeeh está metido por abajo misa ¿no? vamos todos por abajo unidos buscando el C4 ¿no? cubro cubro la puerta de atrás me da que tienen caballera ¿no? ¿en dónde? uuuh ya no espera 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 que esto esto con el drone lo solucionamos misa un par de chascarrazos ¿dónde? 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 déjenmelo cabrones está adentro está adentro con el rehén eh va a salir va a salir se me ha cruzado en la cara eh se me ha cruzado en la cara lo has matado tú ¿no? muy bien muy bien y con 262 de pin eh ¿estás comprado los cascos nuevos ya? hostia que me han sacado el personaje ah yo me voy a coger el castle había hecho ¿no? si el castle con las pokeball me quedó un punto eh esto tiene buena pinta ¿no? fortifiquen la sala deben mantener al rehén a salvo fortificar cierro cierro baraje cierro baraje o cierro aquí cierro aquí directamente ¿no? que viene que viene se me ha colado un drone eh muérete cabrón eh voy a esperar no 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 compi no este no se ha alterado eh el enemigo ha encontrado al rehén reponiendo cargador estoy por meter castle aquí también eh señal de cámara activa señal de cámara activa bloqueo preparado dejad que vengan cámara colocada ¿que te ha pasado? te has matado vale vale ¿que ha pasado? hostia hostia me la va a abrir esa a ver si alguno se despabila y lo va a reventar ¿que ha pasado? ¿que ha pasado? ¿que ha pasado? quedan 12 no me está abriendo trampilla ¿que ha pasado? no eso no vale para nada hostia hostia ¿de donde me ha dado? ahí le vi la cabecita no la lía este eh pero si no me veía mira mira ah si si que me veía si que me veía bueno el termite ha confirmado que la lía ¿no? no se han dado cuenta que el termite está adentro ¿no? ¿que hace? ¿que hace este? ¿que hace loco? no va a saltar por ahí eh yo no saltaría le va a coger la espalda le ha cogido la espalda ¿no? si ah es uno es uno se ha hecho la ronda el pavo este ¿no? no dos ¿dónde está? ¿lo ves? ahí está si 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 lo acabo de ver bueno bueno por lo menos lo lo fastidiamos ¿no? no no por el otro lado por el otro lado bueno le quedan 20 segundos eh y están intentando romper la cámara donde yo lo estoy marcando va a entrar a saco faltan 10 segundos hostia misión fracasada misión fracasada aliados eliminados si se la hizo nomás vale hay que remontar esto a misa o no vamos a ver ¿tú quieres a la Twitch? si bueno con el capital la podemos liar pero me parece que la puedo liar yo no quiero matar al Ren eh los el fuego le afecta al al Ren si ¿no? todo le afecta si deben encontrar al Ren no estaba muy seguro pero están abajo no si ves lo que acabo de hacer tío toma tonto 5 segundos para la inserción le he roto le he roto le he roto el Shiger eh la cámara, la cámara, la cámara le he roto la cámara le he roto la cámara sí por aquí pita la cámara estaba marcando recién aquí no se quién eh me la juego Sí, han tirado C4 Hay alguien por ahí Lo estoy escuchando Está acá afuera, eh Toma, tonto Lo he reventado el que estaba ahí, eh Último miembro de los enemigos vivo Han hecho un agujero para que le disparemos al reenojo, eh Me van a reventar la espalda a la una, a la dos, a la tres ¿Qué has hecho? Si ves mi cámara, bueno Después lo vas a ver cuando suba el vídeo Pero me he marcado una Superval o una Superdrip Lo he marcado con el dron y lo voy a buscar pero a saco Por cierto, ayer estuve mirando un vídeo de Drift Es diamante, lo máximo Sí, es muy bueno, es muy bueno, tío Deben proteger al rehén, aseguren la sala Pero ¿dónde se puede ver eso? Yo lo veo por las noches en Twitch ¿Dónde está? Puto dron Otro El dron, el dron Me vacilan los drones Si no me revientan ¿Hace falta casa en algún sitio? La imagen de cámara está en marcha Puerta reforzada Estoy por meter un castle aquí, eh Creo que no había nadie dentro, ¿no? Vale A esperar ¿Dónde? ¿La ventana? Sí La está viendo Sí, viene el Blackbeard Vienen todos, eh Sí, sí Rompí la cámara, obviamente Vale ¿Dónde me pongo misa aquí? Me han detectado, tío Qué asco Hay un dron, eh Ya va a reventar el dron Están abriendo por todos lados, ¿no? No sé dónde ponerme Vale Ya sé por dónde están entrando Pero es que me da Es que me da que van a ¡Hostia! Tengo un pequeño ahí Si alguien asoma Le puedo dar, eh ¿Qué fue eso? ¡Espalda! No, no ¿Qué espalda? La trampilla, ¿no? Último agente aliado en pie Vale Me la han liado, pero bien ¡Cierro! ¡Ahí! Solo está vivo uno de los atacantes Vale, vale, vale Se ha ido para afuera, cabrón ¿Qué ha hecho? Me la ha liado Tienen que entrar Lo voy a buscar Solo faltan 15 segundos ¿Quién está por aquí, eh? 10 segundos y fuera ¿Viene? Quedan 5 segundos ¿Qué ha hecho? Límite de tiempo superado Se fue ¡Ahí, mi tío! Bueno, gente Hemos ganado la partida No sé No sé qué ha pasado ahí Me he hecho a uno Y por lo menos, creo No, a dos Como digo siempre Si les ha gustado el vídeo Compartir, dan like Y hasta la próxima ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!